Y aquí está un guitarrista cordobés, también muy interesante, que ofreció un... ...de la muerte de Andrés Segovia. La Fundación está, como ustedes ya saben, organizando unos conciertos extraordinarios. Ya se han celebrado cinco de ellos y el próximo día 30, festividad de San Andrés, se va a celebrar el último que hace la clausura. Bien, este concierto último es verdaderamente interesante, puesto que la intérprete, que es la guitarrista ya consagrada, María Esther Gozmán, voluntariamente, lo mismo que los anteriores artistas, generosamente van a dar el concierto. Pero el concierto este es especial, puesto que dice guitarrista va a interpretar el programa que Segovia ofreció como último concierto. Es decir, un concierto que fue en el mes de abril del año 1987, en Florida, en la ciudad de Miami, y que con ese cerró su vida artística. Claro, por ese motivo, el concierto que va a dar María Esther va a ser idénticamente el programa que ofreció Andrés Segovia, idénticamente. Claro, por consiguiente, hemos querido que este concierto, va a dar su importancia, esté reflejado en un documento que es en este cuaderno, en el que se hace la indicación del programa de Segovia en Miami y el programa de María Esther en Linares. Ustedes verán que está muy ilustrado, tiene una información muy agradable, porque hay notas de mucha importancia y críticas también, y sobre todo, sobre todo, que es un programa excepcional. Y aquí está un guitarrista cordobés, también muy interesante, que ofreció un compacto.